Hola chicos, retomando con las clases virtuales Hoy día vamos a hacer álgebra Pero hoy día vamos a hacer un nuevo tema Productos notables A ver, pero para eso hay que saber alguna fórmula A ver, binomio al cuadrado Mira acá, mira acá, observa Paréntesis, a más b, cierro paréntesis elevado al cuadrado Acá primero lo que tienes que colocar son los signos Acá se sobreviene que adelante va a haber más Después sigue, más y más Ahí está, mira acá El primero lo voy a elevar al cuadrado Inés, a elevado al cuadrado Ahí está, a elevado al cuadrado Luego, la parte b, lo voy a elevar al cuadrado Pero va a estar al último, ahí está b elevado al cuadrado Y acá siempre va a ir dos Ahí está el dos Pero profesor, me puedo dar cuenta acá Algo, mira El a, como está elevado a dos Si, vas a disminuir uno Si yo disminuyo uno, ¿cuánto sería? A Por eso me coloco a, nada más Y acá se sobreviene que hay un b a la cero Pero el b va a aumentar Si aumenta, ¿cuánto quedaría? B a la uno, por eso acá es b ¿Si? Ahí está Ahora mira acá Paréntesis, a menos b elevado al cuadrado ¿A qué va a ser igual? ¿Si? Observa los signos, ¿a? Primero es más Después es menos Y por último va a ser más ¿Si? Lo mismo A elevado al cuadrado ¿Si? Y acá b elevado al cuadrado ¿Si? Y copio lo mismo que está allá arriba ¿Si? Pero con signos negativos Acá, ¿no? Ahí está ¿Si? Ahí está BINOMIO AL CUBO Mira lo que vas a hacer acá Como todo es más acá Vas a colocar más ¿Si? Más 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 Y más ¿Si? A ver A elevado al cubo Ahí está A elevado al cubo, profesor Este b también lo vas a elevar al cubo Ahí está el último ¿Si? Acá te vas a colocar El 3 Acá te vas a colocar el 3 ¿Si? Ahí está ¿Si? Ahí está ¿Si? Ahí está ¿Si? Ahora mira acá Observa Profesor, acá tengo 3 El 3, ¿quién sigue? O sea, va bajando ¿Quién sigue? A elevado a la 2 ¿Si? Y acá se sometí que hay b a la 0 Y de b de la 0 va a subir B a la 1 Por eso acá es b Acá se sometí que hay 1 ¿Si? Igual Acá tengo 2 Va a bajar 1 El a baja 1 ¿Cuánto me quedaría? A Y el b sube 1 ¿Cuánto quedaría? B a la 2 ¿Si? Ahí está Y acá nuevamente Bueno El a como acá es 1 Va a la 0 Y acá es b Como acá tengo 2 Va a aumentar un 3 Ahí está ¿Ve? Esa es la idea ¿Si? Esa es la idea A ver acá Ahí va Nuevamente ¿Si? Pero acá tengo un signo negativo Acá es más Acá va a ser menos Va a ser más Y el último va a ser menos Ahí está El primero elevado al cubo Ahí está Al cubo ¿Si? Nuevamente 3 3 Esto y acá lo voy a poner al último al cubo Vea el cubo Ahí está ¿Si? Nuevamente Va a ir dividiendo 1 Al final viene a ser lo mismo de arriba Lo copio igual Ahí está ¿Si? Ahí está Identidad en leyenda ¿Si? A ver Identidad en leyenda Cuando tengo Esta forma Voy a poner así 2 A al cuadrado más B elevado al cuadrado ¿Si? Siguiente A ver Acá que voy a poner Acá voy a poner así 4 veces A por B ¿Si? Cuando tengas a mi manera La suma elevado al cuadrado menos La diferencia elevado al cuadrado es 4 veces A por B A ver Multiplicación ¿Si? La suma por la diferencia ¿Si? Es igual El primero elevado al cuadrado A elevado al cuadrado menos El segundo elevado al cuadrado Ahí está ¿Si? A al cuadrado menos B al cuadrado Producto de dos binomios con un término común Mira ¿Quién es el término común? X Ahí está X al cuadrado más La suma ahora De estos dos términos A más B Pero multiplicado por X Más Multiplicado A por B ¿Si? Ahí está Binomio por trinomio ¿Si? Binomio por trinomio A ver Acá tengo La suma ¿Si? A ver ¿Qué voy a hacer acá? Esto de acá me va a salir así A Al cubo Más B al cubo ¿Si? Cuando tengas así de esa manera Cuando tengas más acá de frente Acá es más Acá cuando tengo menos Acá voy a poner Al cubo menos B al ¿Si? Ahí está Trinomio al cuadrado ¿Si? Trinomio al cuadrado ¿Si? A ver Cuando tenga de esta manera ¿Si? ¿Si? Trinomio al cuadrado A ver ¿Si? Ahí está el trinomio al cuadrado ¿Si? Es Me va a dar esta forma ¿Si? Problemas A ver ¿Cómo con los problemas? Dice Muy bien Determine la presión Exacto Que presenta ¿Si? El alta De la siguiente región Acá está ¿Si? Mira Tengo una región triangular ¿Si? Ahí está Voy a Allá del área Y yo me acuerdo Porque yo me diría ¿A qué es igual el área? Profesor Yo me acuerdo Que el área ¿Es igual a qué? A la base Con la Altura Sobre Dos A ver Mira acá ¿Quién viene a ser la base? Acá está Eso de acá viene a ser la base ¿Si? Ahí está la base ¿Si? Eso de ahí viene a ser la base Profesor Base Ahí está Y altura Viene a ser todo esto ¿Si? Todo esto viene a ser la altura Ahí está Altura ¿Si? Ahí está La altura ¿Si? Ahora lo único que me queda Es reemplazar a Damasco Llego a lo siguiente El área Es igual a ¿Cuánto vale la base? X Más 5 Multiplicado ¿Por cuánto? Por altura X Más 1 Y todo De dividido entre 2 Ahí está Profesor Mira ¿A qué forma se parece? No te distraigas No te distraigas Mira, mira, mira O sea ¿A qué se parece? Profesor ¿Se parece a quién? Al producto De dos binomios Con un término común Mira Término común X Ahí está Profesor Entonces puedo aplicar Esta fórmula Sí, mira Término común X ¿Qué dice? X elevado al cuadrado ¿Quién hace la de X? El mismo X Entonces, ¿qué digo acá? El área es igual a quién? X elevado al cuadrado Más Más La suma, profesor De A más B ¿Quién hace de A? ¿Quién hace de A acá? 5 ¿Y quién hace de B? 1 Entonces, ¿cuánto no va a quedar acá? 5 Más 1 Multiplicado ¿Por quién? Por el término común ¿Quién viene a ser? X Más La multiplicación De A por B ¿Quién hace de A? 5 Y B 1 Entonces, sería 5 por 1 Y todo esto dividido entre 2 Ahí está Entonces, donde yo digo que el A Ya es igual a quién? X elevado al cuadrado Más 5 más 1 6X Más Acá, ¿cuánto tendría? ¿Sí? ¿Cuánto yo tendría ahí? 5 Por 1 5 Entre 2 Ahí estaría en el A Pero el A ¿En qué se mide? En unidades cuadradas Ahí está la respuesta del problema 1 ¿Sí? Problema 2 A ver, toma atención, ¿ah? No te distraigas No te distraigas En el gráfico mostrado A, B, C, D Ahí está A, B, C, D Es un rectángulo ¿Sí? Es un rectángulo Ahí está Es un rectángulo Y P, Q, R, S Un cuadrado Ahí está un cuadrado Expresa el área de la región sombreada A ver Yo quiero ya ¿Sí? Toda esta partecita Nada más Pero este cuadrado No me interesa Entonces lo voy a restar Voy a agarrar todo El rectángulo Restado menos El cuadrado ¿Sí? En poco a poco lo voy a decir así El área ¿Sí? De la región sombreada Sí, el área de la región sombreada Va a ser igual a tiempo Al rectángulo Menos El cuadrado Ahí está El rectángulo Menos El cuadrado Profesor Pero la forma La fórmula para llevar El área del rectángulo A qué es igual A la base Por altura ¿Sí? Va a ser por altura Entonces digo acá El área de la región sombreada Es igual La fórmula La fórmula para llevar el área Base Por altura Menos El área de El cuadrado Lado por lado Lado al cuadrado Ahí está Entonces Ahora se voy a reemplazar ¿Sí? Digo acá El área de la región sombreada ¿Qué es igual? La base ¿Cuánto vale? X más 8 Profesor Ahí está La altura Ahí está ¿Cuánto vale la altura? X más 5 Ahí está X más 5 Menos Menos El área de El área de El cuadrado A qué es igual L elevado a lo cuadrado ¿Cuánto vale ese lado? X más 1 Pero todo eso está elevado a lo cuadrado ¿Sí? A ver Digo acá El área de la región sombreada Que es igual Nuevamente Mira profesor Nuevamente ¿Qué cosa? Producto de dos binomios Con un término común Mira ¿Quién es el término común? X ¿Sí? ¿Qué dice? X elevado al cuadrado ¿Sí? Más Paréntesis Acá voy a poner la suma De A Más B ¿Sí? Eso es lo que dice acá A más B ¿Quién hace de A? 8 Profesor ¿Quién hace de B? 5 Multiplicado por la Por el término común Por el término común ¿Sí? Menos O más Más ¿No? Más Muy bien Más La multiplicación 8 por 5 8 por 5 ¿Cuánto es? 40 ¿Sí? Ahí está Menos Menos A ver ¿Cuánto vale todo esto? Profesor Esto debe tener una forma Ahí está Bien Minoma al cuadrado Primero elevado al cuadrado Más dos veces A por B Más B elevado al cuadrado ¿Sí? A ver Entonces yo digo acá El primer término elevado al cuadrado X elevado al cuadrado Menos 2 ¿Sí? La multiplicación de A por B A hace X Y B hace 1 ¿Sí? ¿Cuánto sería? X por 1 X Ahí está ¿Sí? Acá es más ¿Sí? Porque acá como es más 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 ¿Sí? El último término elevado al cuadrado ¿Cuánto es? 1 elevado al cuadrado 1 Ahí está ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Ahora digo acá lo siguiente El área De la región sombrera Que es igual X elevado al cuadrado X elevado al cuadrado Más ¿Cuánto tengo acá? 8 más 5 ¿Cuánto es? 13X Más 40 Mira Este signo va a entrar A ambos miembros a multiplicar Propiedad distributiva ¿No? Así ¿Sí? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Sí? Ahí está Menos por más Menos X al cuadrado ¿Sí? Menos por más Menos 2X Y menos por más Menos 1 ¿Sí? Al final ¿Cuánto le queda El área de la región sombrera? A ver Mira ¿Quién se elimina acá? X al cuadrado Menos X al cuadrado 2 ¿Sí? ¿Qué me quedaría? 13X Menos 2X 11X ¿Sí? 40 Menos 1 Más 39 Ahí está ¿Sí? Eso sería El área ¿Sí? De la región sombrera Lo que me piden ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Pero si quieren estar Vamos a poner unidades cuadradas Bueno Porque el área Recuerda que se mide en Unidades cuadradas Problema 4 Dice Reduce la siguiente expresión Profesor Nuevamente Mira Profesor ¿Qué cosa tengo? Producto de dos binomios Con un término común Ahí está Producto de dos binomios Sí Con un término común Mira El término común ¿Quién viene a ser acá? ¿Quién viene a ser acá? 3X 3X Profesor Muy bien ¿Qué me dice? Entonces digo acá ¿Quién es igual a quién? ¿Sí? El primer término ¿Quién quiere ser común? 3X Pero elevado al cuadrado Ahí está Más La suma De A más B 1 Más 8 1 más 8 Multiplicado ¿Por qué? Por el término común Es 3X ¿Sí? Más La multiplicación de A por B 1 Por 8 8 ¿Sí? Y este signo sigue Menos profesor Muy bien Ahí está Menos ¿Sí? Paréntesis Ahí está Esto de acá Con esta forma Binomio al cuadrado ¿Sí? Ahí está La primera forma Recuerda Si aquí es más Entonces todo me va a salir más ¿Sí? Ahí está Entonces digo acá El primer término elevado al cuadrado 3 elevado al cuadrado 9X al cuadrado ¿Sí? ¿Y ahí quién sigue? Más Dos veces El primero por el segundo ¿Cuánto sale? 3 Por 4 12 12 ¿Qué? 12X Profesor 12X Ahí está ¿Sí? Más El último término elevado al cuadrado 4 elevado al cuadrado 16 ¿Sí? Ahí está Ahí está ¿Sí? Ahí está A ver Ahora mira lo que voy a hacer por acá N es igual 3 elevado al cuadrado 9X elevado al cuadrado Más A ver Acá cuánto tengo 1 Más 8 9 Por 3 27X Más 8 ¿Sí? Ahora mira acá Menos profesor Menos Menos cuánto Recuerda Propiedad distributiva Se va a distribuir este signo menos Va a entrar así ¿Sí? A los 3 miembros Ahí está ¿Cuánto me quedaría por ahí? A ver Acá me queda Menos 9X al cuadrado ¿Sí? Menos por más Menos 2 Por 12 X 24X Profesor Más O menos Menos Por más Menos 16 ¿De dónde viene? ¿Cuánto me quedaría? A ver ¿Quién se va acá? Mira 9X al cuadrado Positivo Menos 9X al cuadrado Negativo A ver ¿Qué puedo hacer yo acá? Mira 27X Menos 24X 3X Profesor ¿Sí? 8 8 Menos 16 Recuerda que voy a mandar el signo del mayor A ver ¿Qué signo tiene el 8? Positivo Y 16 El signo negativo ¿Quién es mayor? 16 Profesor ¿Pero qué signo tiene? Menos Entonces sale el signo menos Ahora sí Resto ¿Sí? 16 Menos 8 8 Ahí está ¿Sí? Ahí está ¿Estamos? Espero que se haya entendido chicos Bueno Vamos con el problema 6 A ver ¿Qué nos dicen? Si A menos B es igual a 11 Y A por B igual a menos 30 Determine el valor de A al cuadrado más B al cuadrado Mira, mira lo que voy a hacer acá Observa Voy a poner esta de acá Lo voy a sacar A menos B ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis Igual a 11 Profesor ¿Y para qué lo puso entre paréntesis? A Lo puedo elevar al cuadrado ¿Sí? Mira ¿Qué pasaría si yo lo elevar al cuadrado? ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué lo estoy elevando al cuadrado? Si yo leo esto elevado Esta parte también tiene que elevar al lugar Cuadrado Pero profesor ¿Para qué está haciendo eso? Para llegar a obtener esto de acá ¿Sí? Mira acá Esto de acá ¿Qué forma tiene? ¿Sí? Binomio al cuadrado ¿Qué te dice? El primer término elevado al cuadrado Menos Dos veces A por B Más B elevado al cuadrado ¿Es igual a cuánto? ¿11 elevado al cuadrado? 121 Muy bien Muy bien Mira Lo voy a acomodar Esto de acá lo voy a traer acá adelante Me va a quedar así A al cuadrado A al cuadrado Más B al cuadrado Menos Dos ¿Sí? Pero profesor Yo ya tengo el valor de A por B ¿Cuánto vale este valor? A por B ¿Cuánto vale? Menos treinta Entonces lo reemplazo acá Con menos Treinta Igual a Ciento veinti Uno Muy bien Ciento veintiuno Ahí está ¿Sí? De donde yo digo acá lo siguiente A al cuadrado Más B al cuadrado Menos por menos Más Y dos por treinta Sesenta por profesor Igual a cuarto A ciento veinti Uno ¿Sí? De donde yo digo lo siguiente por acá Digo lo siguiente A ver ¿Qué me quedaría acá? A al cuadrado Más B al cuadrado ¿Sí? ¿Es igual a cuánto? A ciento veintiuno Profesor Menos Porque acá tengo más sesenta ¿Pasa con menos? Sesenta Entonces A al cuadrado Más B al cuadrado ¿Cuánto me sale ahí? A ver ¿Cuánto sale ahí? Sesenta y Uno ¿Sí? Sesenta y uno Entonces ¿Cuánto vale el valor de A al cuadrado? A B al cuadrado Sesenta y uno Ahí está ¿Sí? Problema diez A ver Mira Me piden Me dan esta Operación ¿Sí? X más uno Entre x Igual a cinco ¿Sí? Profesor Ahí que se formó ¿Sí? Ahí que se formó Binomio al cubo ¿Qué te decía el binomio al cubo? Cuando tú lo debes a más El primero al cubo Profesor ¿Sí? Más Tres veces ¿Sí? El primero Por el segundo Pero el primero Acá tienes tres Va bajando uno ¿Acá cuánto va a ser? X al cuadrado ¿Sí? Multiplicado ¿Por quién? Por B ¿Quién hace B? Uno entre x Profesor ¿Sí? Más Tres Como acá tengo dos Acá va a bajar uno X Y esto de acá va a pasar Como acá tengo uno Va a elevarse al cuadrado ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Ahí está Y más Esto de acá Elevado al cubo ¿No? Ahí está ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Muy bien ¿Igual a cuánto? Cinco al cubo Ciento veinticinco ¿Sí? Ciento veinticinco A ver Mira lo que voy a hacer por acá X al cubo Más Tres Mira Acá lo puedo eliminar X Y uno acá ¿Sí? ¿Cuánto me va a quedar? Una X acá Más ¿Sí? Recuerda que este dos Me va a quedar así de esta manera Observa Me va a quedar así Uno entre X elevado al cuadrado ¿Sí? Más Uno X Todo esto le va a dar al cubo Igual a cuánto? A ciento veinticinco ¿Sí? A ver Esto de acá me quedaría así X al cubo más Tres X Acá Mira nuevamente Se multiplica Pero esto de acá lo puedo eliminar ¿Qué es lo que tienen en común estos dos? Profesor Tienen al tres Al tres y al tres ¿Sí? Voy a factorizar el tres Digo por acá Tres Abro paréntesis Como acá ya tengo tres ¿Qué me falta? El X De X Y de más ¿Sí? Este tres ya lo tengo acá adelante ¿Qué me falta? X Profesor Pero esto de acá lo voy a poner como uno Entre X ¿Sí? Es lo mismo Porque tres Por uno Tres Entre X Más Uno X al cubo Igual a ciento veinticinco Profesor ¿Y para qué he hecho eso? Mira Esto de acá yo tengo este valor Me da de data ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver Ahí está ¿Cuánto vale? Cinco profesor Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo voy a comparar esto de acá A este lado X Al cubo Más uno Entre X al cubo Más tres ¿Por cuánto? ¿Por cuánto profesor? ¿Cuánto sale todo esto? Por cinco ¿Sí? ¿Igual a cuánto? A ciento veinticinco Cinco Muy bien Hasta ahí creo que se va entendiendo A ver Observa No te distraigas No te distraigas A ver Acá me va a quedar X al cubo Más uno Entre X al cubo Va a ser igual a cuánto? Ciento veinticinco ¿Sí? Acá tres Por cinco Quince Va a pasar al otro lado Un signo cambiado Menos Quince profesor Entonces donde digo X al cubo Más uno Entre X al cubo Va a ser igual a cuánto? ¿Cuánto sale Ciento veinticinco Menos quince? Ciento Diez Ahí está la respuesta ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Entonces Ahí hemos Culminado Con este tema Pero No se olviden Por favor Hacernos un libro Todo lo que concierne A nivel Uno Gracias